¿Alguna vez tu cuenta de WhatsApp ha sido hackeada? ¿Te ha llegado alguna cadena con un enlace o un archivo sospechoso? En este video te cuento qué tipo de hackeos existen y qué puedes hacer para evitarlos. Recientemente, figuras públicas como el periodista Joaquín López Dóriga y el exsecretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu compartieron en sus redes sociales que sus cuentas de WhatsApp habían sido hackeadas. Pero esto no es nuevo. Usuarios de esta aplicación han reportado que existen algunos mensajes con los que son enviados botones que cuando les das clic, hackean esta aplicación. Es por esto que en Serendipia hablamos con Paul Aguilar, experto en seguridad digital y miembro de la organización SocialTik. Él nos explicó qué tipo de hackeos existen y cómo podemos evitarlos. Primero, escuchemos la explicación sobre qué tipos de hackeos existen. Adelante con la entrevista que hizo Erika Lillán Contreras. Aquí puede haber distintas situaciones. Existen estos hackeos generales que están vinculados, por ejemplo, a estafas. Tal vez yo quiero meterme a tu cuenta y a partir de tu cuenta comenzar a estafar otras personas. Eso puede ser como muy genérico, robo de dinero. O a lo mejor tú eres una figura pública con un perfil de alto riesgo y soy un actor contrario, ya sea de diferentes ámbitos, que quiero generarte un daño político, ¿no? Por ejemplo, o económico. Hay que tener en cuenta eso, que hay situaciones genéricas que nos pueden suceder a todos porque existen los cibercriminales, pero también hay otras acciones que pueden ir dirigidas dependiendo del perfil de la persona. Ahora que sabemos que estos son los tipos de hackeos que existen para WhatsApp, seguramente te estarás preguntando ¿y cómo son realizadas estas vulneraciones? Bueno, de eso vamos a hablar después de que te recuerde que en Serendipia publicamos videos nuevos todos los martes, miércoles y viernes. Así que si te gusta nuestro contenido, si te gustan nuestros videos y quieres recibir una notificación cada vez que publiquemos uno nuevo, por favor considera suscribirte a nuestro canal en el botón rojo que está aquí abajo y también activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo. Ahora sí, sigamos con el video. Una de las maneras que existen para hackear una cuenta de WhatsApp es la que tiene como objetivo tener acceso directo al contenido que tú tienes en esta aplicación. Y una manera de hacer esto es que te envíen un enlace o un archivo como mensaje a tu WhatsApp, tú le des clic y con esto directamente se infecte tu celular y la persona que te quiere hackear pueda tener acceso a tu contenido. Pero también existe otro tipo de vulneración en el que la persona que te está hackeando no tiene acceso a tu aplicación como tal, sino que lo que hace es que descarga la fotografía que tú tienes como imagen de perfil, pone el mismo estado que tú tienes pero en otro número telefónico y entonces se hace pasar por ti y contacta a las personas que tienes como contactos en tu celular para pedirles dinero o vulnerar también su privacidad de otras maneras. También existen los hackeos conocidos como crashers o textos bomba, que son textos, mensajes de texto que se envían por medio de WhatsApp y que contienen un enlace o un botón al que una persona le da clic y directamente con esto ya se vulnera toda la seguridad de la aplicación. Y entonces, ¿qué podemos hacer para evitar estos hackeos, estas vulneraciones? Vamos de nuevo con la entrevista. Lo primero es que tenemos que tener el ojo muy abierto para identificar mensajes sospechosos. Mensajes que pudieran traer algún enlace, algún archivo, que pudieran parecer falsos como esto de que te escriben del banco o de la seguridad de WhatsApp o alguna red social. Si esto sucede y te están pidiendo información o que hagas algo, mejor alejarse y tratar de verificarlo en algún otro medio oficial que ya se conozca. Porque si caemos en la trampa, pues se pueden detonar otras cosas, ¿no? Como el robo de la cuenta. Eso es lo primero. Lo segundo es que existe algo que se conoce como verificación en dos pasos, que este es una segunda contraseña, por así decirlo, que se puede poner en las aplicaciones de mensajería y en casi todas las cuentas de internet. Esto lo que van a hacer es que vas a necesitar el código que te llega por mensaje de texto para registrar tu WhatsApp y una contraseña adicional. Como acabamos de escuchar, la verificación de dos pasos es una manera de evitar hackeos a WhatsApp. Pero, ¿exactamente cómo podemos activar esta verificación de dos pasos? Bueno, sobre esto les voy a hablar después de recordarles que en Serendipia estamos también en WhatsApp y en Telegram. No se preocupen, nosotras no los vamos a hackear. Pero sí les vamos a compartir todos nuestros videos nuevos, nuestras investigaciones y demás contenido relevante. Lo van a recibir antes que nadie. Así que, si quieren ser parte de nuestra lista de difusión en WhatsApp, lo único que tienen que hacer es darle clic al enlace que está aquí en la descripción del video, saludarnos en un chat y agregarnos a sus contactos. Esto es muy importante porque si no, no van a recibir las notificaciones. Para formar parte de nuestro canal en Telegram, solamente tienen que darle clic al enlace que está en la descripción del video y automáticamente se van a sumar a nuestro canal. Espero verlas y verlos muy pronto por allá. Ahora sí les voy a decir cómo activar la verificación de dos pasos en WhatsApp. Como estamos viendo en pantalla, lo que tenemos que hacer es entrar a configuración en la página principal de WhatsApp, elegir la opción cuenta, elegir verificación en dos pasos y activarla. Y listo, con esto estará activada. Recuerda que es muy importante que no le des a nadie tu código de verificación de dos pasos. Nunca, porque entonces esto podría vulnerar la seguridad que, irónicamente, quieres implementar. Si alguien te pide tu contraseña, es muy importante también que reportes esta cuenta directamente en WhatsApp. Ahora, ¿qué puedes hacer si ya te hackearon tu cuenta de WhatsApp? Bueno, lo primero es que si identificas que alguien está suplantando tu identidad para pedirles dinero, por ejemplo, a tus contactos, debes avisarles directamente que tu cuenta fue vulnerada y que si les piden algo no se trata de ti y que no hagan caso a estos mensajes. Si por el contrario fuiste víctima del otro tipo de hackeo en el que le diste clic a un enlace sospechoso, lo que tienes que hacer es asegurarte de qué es lo que está pasando. Es decir, si se descargó algún virus o si algo raro está pasando en tu celular, porque de esto dependerán las acciones que vas a tomar a continuación. Vamos a escuchar de nuevo a Paul Aguilar. Si descargaste algo, pues ahí ya hay que hacer una serie de pasos. La primera, pues es contactar a algún técnico de confianza, de cabecera, que te permita revisar el dispositivo para saber si tiene algún comportamiento o algún funcionamiento extraño derivado de esto. Si es así, pues ya se requeriría contactar a algún especialista que pueda hacer un análisis para identificar cuál es la situación. Muchas veces pensamos que reiniciando o formateando el teléfono se va a arreglar. Hay ocasiones en las que sí, hay ocasiones en las que no, pero todo esto va a depender del malware o del virus que se haya instalado. Y eso solo lo puede determinar un especialista. Y eso es todo por el video de hoy. Si quieres consultar más información sobre este tema, puedes leer la nota completa que tenemos en nuestro sitio, serendipia.digital. El enlace directo a la nota te lo estoy dejando en la descripción de este video. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para aprender un poco sobre los hackeos en WhatsApp y cómo evitar. Si tienes más dudas sobre este tema, por favor déjalas como comentarios porque podemos hacer un segundo video respondiendo las preguntas más frecuentes. Si llegaste hasta esta parte del video, por favor recuerda dejarnos un corazoncito amarillo en los comentarios para saber que viste el video completo y contestarte con un corazoncito amarillo también. Y por cierto, muy feliz Navidad, felices fiestas. Esperamos desde serendipia que la pases muy feliz en compañía de tus seres queridos y te mandamos un gran, gran abrazo. Nos vemos el próximo martes con un video nuevo. ¡Gracias!